50 líderes sociales de diferentes regiones de Colombia estuvieron presentes en Medellín y varios municipios de Antioquia en la inauguración de la Caravana por la Memoria, un recorrido pedagógico por lugares simbólicos que invitan a la reflexión. Comunidades que tienen la intención de contar con su propio lugar de memoria en sus respectivos municipios y regiones y con comunidades que están interesadas en que se preserve en general la memoria histórica de este país. Un intercambio de experiencias en el que estuvieron alrededor de 20 organizaciones que visitaron museos, casas de encuentro y proyectos de memoria, los cuales se convierten para estos líderes en un ejemplo para construir la reconciliación en sus territorios. Hay mucho por aprender de cada región, entonces creo que este encuentro fue supremamente enriquecedor y aportante. Para la experiencia hoy en el museo, primero pues felicitar a quienes se empoderan de este territorio, de este espacio, es muy sensible, me ha tocado mucho, principalmente las fotografías. La caravana es realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica en articulación con el Museo Casa de la Memoria, la Gobernación de Antioquia y la Organización Social con Ciudadanía.